no es la falla pensé que era la falla pero creo que ya viene a continuación viene a continuación y debe de haber como que una señalización correcta no para que no dañemos la suspensión de nuestro autobús y está vacío a pesar de que es viernes está vacío estaba hacia la autopista cuando más hora mío salen aguas aquí aguas aquí aquí está la falla menos pero estaba muy escondida y así está muy escondida la señal amigos vamos por ahí porque estaba muy escondida la señal pero de eso amigos vamos bien vamos a pasarnos de este carril hacia el izquierdo en por ahí una caseta no más adelante ahí se ve la caseta amigos intermitentes intermitentes y vamos bajando la velocidad miren un mac pineapple vamos a pasar aquí al al autocobro hay amigo no vamos a este 451 pesos muy caro es muy caro para para hacer una caseta es lo de un pasaje no ahorita lo basamos querétaro les desea un feliz viaje bienvenidos a guanajuato donde te balean a cada rato hasta vimos ahora sí amigos vamos a meterle velocidad otra vez y ya falta menos en ya vamos a la mitad falta otra mitad de otra mitad pero ya andamos ahí andamos y sigue haciendo bien autopista de peaje porque ya pagamos autopista ya pagamos la y la caseta y esta es la actualización 1.51 por ahí los que aunque no puse luces otra multota eh ya ni modo por ahí estoy hablando con jiménito un saludo por ahí si me ven y entonces este como que no apareció el tramo de atlacomulco bajando hasta quinceo todo ese tramo según ya iba a venir pero pues no salió no salió no salió ahí hubo un detalle pero bueno esperamos que pronto salga aquí el primer DLC que sacó creo que fue el de toluca ¿no? el de toluca fue el primer DLC que sacó o el segundo quizá vamos por aquí porque se empieza a hacer tráfico eh y nosotros vamos a salir no nos mantenemos aquí pero hay que guardar nuestro carril porque va a ser un poquito complicado eh vamos para acá vamos ahora acá ahí está así es el Aya Guanajuato ya nos falta poco eh ya nos falta poco para llegar a Common Fort selaya salida de un kilómetro nosotros no nos mantenemos en esta misma autopista vamos a meterle a 110 eh que les parece marcopolo de este lado también nos pasamos de este lado amigos 110 kilómetros por fuera vamos un poquito rápido amigos pero les repito que es porque es demasiado largo eh el trayecto 100 kilómetros son como media hora entonces ya todavía ni cumplimos ahí y ya ya vamos por casi media hora entonces a lo mejor si lo hacemos eh si lo hacemos pero es mucho es muy largo el trayecto amigos bueno no se me preocupen podemos dividir este vídeo en dos partes se está haciendo otra vez el tráfico de este lado bueno fuera de aquí pues ya otra vez control crucero a 110 kilómetros por fuera ay ya no había el cochecito donde se fue como que desapareció no miren como se hace el parabrisas se limpia el parabrisas lo limpia y otra vez echa todo el agua no lentito no 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 pero nos preparamos para salir amigos hacia san miguel de allende hacia Celaya ay papá antla tus hijos vuelan hacia allá vamos amigos estamos en qué ciudad broad es esta este es el allá no No, no es Celaya Vamos a averiguarlo Sí, no, sí, sí es Celaya Sí es Celaya, pero ya A las afueras de Celaya Bueno, pues ya estamos dentro de un ¿Qué? Está cerrado el camino aquí Chocaron aquí, amigos Chocaron, chocaron Chocaron, chocaron Bueno Pues nada, amigos Aguas para aquí porque Se ve un tope, ¿verdad? Aguas, vamos Vamos frenando, vamos frenando Vamos frenando Ok, se sintió poquito Se sintió libre Leven la nieve Pero nada Ahí vamos otra vez Ahí vamos nuevamente Agarrando velocidad Ya faltan 16, 15 15 kilómetros Ya En 15 minutos llegamos Aquí según el mapa En el juego Ya está cayendo la lluvia más densa Aguas por aquí porque creo que hay semáforo Vamos reduciendo otra vez la velocidad Frena, frena, frena Frena, frena, frena Ya, ya íbamos con Íbamos frenando, amigos, pero Creo que no frena No iba frenando mucho Ahí está Ya, mantenemos la distancia porque Ya se pasó el alto este amigo Ya ven Entonces la culpa no No era tanto mía Vámonos 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 30 kilómetros Por ahora Ya ven ¿Por qué pasa esto? Porque este amigo Viene zigzagueando Pero bueno Ahí andamos ¿Eh? Comunfort San Miguel de Allende Hacia allá Está San Miguel de Allende Y bueno Se reduce la carretera A Aguas por aquí otra vez Porque Están Los topes Metiendo el freno hasta el fondo Y no Nomás no frena Vamos a ver cómo se ve desde el salón de pasajeros Atravesar un tope Salieron volando todos Hasta se apagó Hasta se apagó el autobús De Tanto golpe Pero nada amigos Empalme Escobedo Ya estamos llegando aquí Empalme Escobedo Puente Río Laja Wow Aguas con ese lagazo Ya me lo llegamos amigos Ya me lo llegamos Nos estamos quedando sin frenos amigos Aguas aquí Aguas Le pise todo el freno posible Y nomás no Aguas por aquí Porque Estamos en pueblitos Ya 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 no Ya no hay que irnos tan Tan rápido Ya faltan Cinco kilómetros En cinco kilómetros Ya llegamos ¿Qué? 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 ¿Qué onda? No me hagas eso No me hagas eso Ahora Y aquí ya me lo llegamos Sigue lloviendo Yo creo que voy a quitar la lluvia Ya Ya estuvo suave Aguas 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 otra vez No me hagas esto De nuevo Miren Miren Míralo No me hagas esto No 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 Ya Ya llegamos Otra vez No puede ser No 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 me hagas esto Oiga La Candelaria Bueno Bueno amigos El punto es que ya llegamos No Ya Si se creen Se vio con el video Ahora le va Mi modote Jaja Bueno Ya pasó con lo más crítico Creo yo Aguas 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 Si esto me sale Aguas Gracias por ver el video.